¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, primer vídeo informativo del año. Aún no vuelven los diarios de desarrollo, supongo que vuelven la semana que viene, estamos a viernes. Aún no han vuelto los diarios de desarrollo, pero espero que la semana que viene tengamos mínimo diarios de desarrollo del Crusader Kings 3, mínimo diario de este desarrollo del Victoria 3 y del Stellaris, ¿vale? Con suerte, en este año, en algún momento volveremos a tener diarios de desarrollo del Imperator, y sin tanta suerte, sin tanta suerte, o sea, no digo desde un mal sentido, en plan, que no me falta suerte para eso, sino que en algún momento pasará también, tendremos novedades del futuro de Europa Universalis 4 también, que tengo muchas ganas y curiosidad, y el día 10 volveremos a hacer directos, ¿vale? Si todo va bien, que deberíamos, ¿vale? Entonces, han sacado varios teasers del Royal Core durante estas semanas, que no los he comentado porque son como diarios muy breves, creo que algunos los comentamos ya, uno, por ejemplo, que introduce un nuevo legado dinástico, ¿vale? A ver si os lo puedo enseñar. Este nuevo legado dinástico que va a estar disponible gratuitamente, si no me equivoco, con el parche, que se llama como Tradiciones, ¿no? En plan Customs, que, bueno, pues va a tener que ver con hablar varias lenguas, y aprender más rápido idiomas, y estas cosas, está bastante chulo, y tema de relaciones culturales. Esto creo que lo comenté ya en un diario de desarrollo, o sea, que por eso no lo menciono, y el primero es que va a llegar un modo foto al Crusader Kings 3, sobre que a alguno le hace ilusión, o, yo qué sé, tema de hacerle fotitos a tus personajes, todo el tema de la sala del trono, ¿no? Pues, si te quieres hacer una fotito en la sala del trono, pues está bien. Va a haber como distintas vistas, distintos planos, etcétera, perspectivas, y ese tipo de cosas, y eso, que va a estar interesante, ¿no? Entonces vamos a por los nuevos, vamos a por los nuevos, que yo creo que estos no los hemos comentado. El primer teaser son varias tradiciones culturales, recordad que cada cultura tiene varias tradiciones culturales, y tú si creas una mixta, o creas una intermedia, perdón, una nueva o una mixta, pues puedes elegir alguno. Entonces vamos a leerlos, este parece que, el primero se llama Chanson de Geste, algo así como canción de gesta, entiendo que es francés, y parece que es una tradición cultural que va a ser exclusiva de los francos, ¿vale? ¿Qué nos otorga esa tradición? Nos otorga lo siguiente. Esta tradición desbloquea a los valets, que va a ser una innovación, que van a ser los valets, parece que es algo de caballería, ¿vale? Es un tema de caballería, ya que el rasgo de poesía va a tener bonus adicionales, el rasgo de poeta va a ser más común entre la gente franca, los rasgos de educación marcial van a tener más valor, y va a haber distintos rasgos de caballerescos que van a estar más valorados, también por ejemplo el de campeón famoso, el rasgo de maestro espada chinta también va a tener rasgos adicionales, distintos rasgos de estar satisfecho o insatisfecho si no me equivoco, van a estar peor vistos en la sociedad, los caballeros van a recibir más heridas durante las batallas, y puedes desafiar a los rivales un combate singular, infligiéndole estrés si ganas, ¿vale? Tenemos más resistencia a las heridas y más número de caballeros, ¿vale? Hablan de Rolando, la canción de Rolando, si no me equivoco, hablo de memoria, ¿vale? La canción de Rolando, si no me equivoco, es todo el tema de la marca esta hispánica y los válidos de Carlo Magno, si no me equivoco, los pares, no me acuerdo cómo se llaman exactamente, pero creo que iba un poco por ahí los tiros, vale, pero de memoria. Honor performativo. En general algo performativo en inglés es algo que se hace de manera demostrativa, que no necesariamente tiene que tener un fondo, por ejemplo, cuando las empresas multinacionales se ponen en iconos, sus iconos se lo ponen con la bandera LGTB o la bandera arcoiris, pues suele ser una acción performativa, ¿vale? Es algo que hacen como para ganarse el afecto del público, pero no tienen por qué pensarlo realmente. En este caso tenemos el honor performativo, ¿vale? Los personajes de esta cultura se pueden convertir en escuderos si las doctrinas de género de su fe pues lo apoyan, ¿no? Entiendo que son las mujeres, ¿no? Silmaiden son las noncellas guerreras. Los crímenes realizados por personajes que no puedas meter en prisión y que no sean tu señor pueden ser sentenciados con un combate singular. Esto está muy chulo, mola bastante. El rasgo de Kraven es que Kraven no recuerdo qué significaba, ¿vale? Pues va a hacer que pierdas prestigio y los rasgos como débil o delicado pues estarán peor percibidos. Tenemos un número de caballeros extra, ¿vale? Tenemos la cultura persa con la cultura de filósofos. Parece que los hijos van a tener más probabilidad de conseguir el rasgo de pensativo, van a tener menos probabilidad de conseguir el rasgo de Rowdy o Rowdy. Y los rasgos de educación y el rasgo de Erudito pues van a dar más fascinación, más progreso de fascinación cultural. Vamos a tener más aprendizaje por nivel de fama y más ganancia de aprendizaje del estilo de vida de aprendizaje, ¿vale? Tenemos la cultura Buter, que no sé... Los bereberes, ¿ok? Son los bereberes que tienen los ribats del desierto, que parece que son ciudades, ¿no? Puede reclutar mulas, zamuns como hombres de armas. Los guerreros del desierto, el rasgo de comandante del guerrero del desierto va a ser más común. Algunos rasgos de comandantes y rasgos personales tienen bonus en terreno seco extra. Tienes una decisión para reclutar comandantes en terreno seco. Y la línea de rasgos de místicos va a ser más común, ¿vale? Y conseguimos más habilidad de combate por nivel de devoción. Cultura catalana. Vale, los catalanes en Crusader Kings 3 van a tener en la tradición exclusiva mercantilismo marítimo, ¿vale? La línea de edificios, de edificios portuarios, de puertos portuarios... De puertos comerciales, perdón. Pueden ser construidos en una era anterior. Y los edificios costeros en condados de esta cultura van a producir un 10% más de ingresos. La opinión de los baseos republicanos va a ser mayor. Vale, aparte, vemos también que los catalanes son... Tienen los códigos visigodos, que no sé exactamente qué darán. El parroquialismo lo vimos hace tiempo. Creo que eran bonus en general a las ciudades, de más producción de impuestos y ese tipo de cosas. Y poesía refinada, ¿vale? Cultura cisalpina. Vale, pues estos tíos vemos que tienen el legado republicano. Los gobernantes de esta cultura pueden poner hasta cuatro condes para ser los señores de las ciudades locales, convirtiéndolos en baseos republicanos. Esta tradición va a permitir que una cultura desbloquee la innovación de columnas de picas en la Alta Edad Media. Los edificios de ciudades van a producir más impuestos, desarrollo y levas. Los edificios de ciudad van a generar menos ganancia de control. Y los baseos republicanos, por encima del rango de Barón, van a proveer de más impuestos y levas. Tiene sentido. Nos recuerda mucho a Crusoe Air King 2, ¿no? Los edificios de las ciudades van a tener menos coste de construcción, van a tener menos coste de construcción todo en general y menos opinión de los baseos republicanos, en general de los personajes. Vale, los mongoles van a tener lo siguiente. Tolerancia de las estepas es su rasgo exclusivo, parece. Son señores de los caballos y cazadores prolíficos también, como vemos. Los condados de esta cultura van a ser más fáciles de convertir a otra fe. Y los gobernantes van a tener menos probabilidad de demandar conversión de sus baseos, o sea que son más tolerantes, ¿no? Como vemos. Más opinión de personas de otra fe, menos opinión por fe popular, menos coste de conversión de fe y menos coste de reforma y creación de una nueva fe. ¿Vale? Bastante interesantes, muy chulos. Los cisalpinos son... Bueno, estos son muy belicosos, por cierto. Los cisalpinos son comunales, mercantiles marítimos y legado republicano. ¿Vale? Los bereberes son tolerantes africanos, nómadas del Sáhara y los ribads del desierto. Los persas son cortesanos, poesía refinada, cortesía y cultura de filósofos. Aquí hay textos de jardines, vagadores de las tierras secas y uno más que no sabemos cuál es. Y finalmente, pues eso, los franceses vemos que son cortesanos también, canción de gesta y caballería, ¿no? Interesante, muy chulo. Vale, vamos con el teaser del 28 de diciembre, que son nuevas armas y artefactos. Que estos, si no me equivoco, nos van a enseñar algunas armas, ¿no? Vemos aquí la nueva pantalla de combate singular. Estoy bastante seguro de que esto es nuevo. Vale, aquí vemos a Carlos Martel en batalla, con su propio martillo. Aquí vemos varias armas, distintas espadas y sables. Algunos puñales y dagas. Armas como hachas, berserkers, mazas. Tío, obviamente, estar en una batalla en la Edad Media a mí me daría mucho miedo. Pero hay como dos armas especiales que a mí creo que me infundirían pavor especialmente. La primera es la maza. O sea, una maza, tío, que te den con una maza, eso te deja frito. Y es que te den con un hacha, o con una espada, o con una lanza, o con una daga también, ¿no? Pero con una lanza como que, con una maza como que especialmente. Pero el arma que a mí más pavor me da, en plan de verla en pelis y tal y decir, se me quedan los pantalones, es el manhual. ¿Sabéis cuál es el manhual? En plan que es como la cadena esta que hacen así con... Bueno, parece que estoy haciendo otra cosa, espérate. Lo voy a buscar. Vale, en plan esta mierda. Es que parece que estoy haciendo otra cosa. En plan esto, ¿sabéis? En plan esto, joder, da un miedo, chaval. No sé, como que así de armas de edad media, como que es lo que más me... De lo que más me asusta, vamos. Muy fuerte. Y unas lanzas. Pues muy bien, chavales, poggers. Vale, vamos con el teaser... Vaya. Vamos con el teaser 5. Que esto lo han posteado esta semana. El martes pasado. Que dice... Místicos mendicantes creando problemas. Saludos, camaradas. No tengo algo más que enseñaros. Así que vamos a echarle un vistazo a una tradición cultural que le tengo mucho cariño. Solo por saciar vuestro apetito un poco. Místicos mendicantes. Vale. La línea de rasgos de místico tiene más bonus y la línea de rasgos de místico va a ser más común. Místicos que vayan vagando por ahí pueden aparecer en tu corte ofreciendo mejoras o criticismos. Vale. La santa gente de esta cultura cree fuertemente que la fe debería ser administrada en el campo. Y los más devotos vagan por el mundo. Interesante. Los místicos mendicantes son una tradición muy poco común. Una que tiene sinergia con aquellas fes que ya mejoran el estilo de vida místico. Es más, hay algo que solo habla para mí personalmente sobre la idea de la gente apasionada vagando por el mundo compartiendo su sabiduría y su mensaje. Consecuentemente, como que le he dado más gusto a esto y hemos metido distintos eventos que pueden aparecer con estos personajes. Por ejemplo, podemos ver aquí una mente mística. Ya es un diente raro para mí tener la oportunidad de tener una comida tranquila sin psicofantes o asuntos de estado que nos estén interrumpiendo. Pero hoy lo he conseguido. He tenido una cena tranquila y bastante buena. Y una oportunidad para descansar mis músculos sociales. En algunos segundos, la puerta estalla y con una trágica inevitabilidad, un chamán aparece en la sala. Trae un bastón y parece que ha abatido la puerta. Dice, noble alto señor, vengo con una oferta. Por un pequeño estipendio, yo, Chayanne, te compartiré mi conocimiento de nuestras antiguas formas con los niños de tu corte. Y podemos darle distintas acciones que nos van a dar estrés porque no nos dejan en paz. Parece que le da un discurso a los niños durante dos horas enteras. Y al final el hombre se calla y pide que hagamos algo. Bueno, ahí puedes decirle que está todo muy bien o cómo interesarte con él. Puedes acabar haciendo un pacto con él. Entiendo pues para que te apoyen tu fe o que de alguna manera te dé algún tipo de bonus. Son muy altruistas, nos dicen por aquí. Y dice que podríamos efectivamente hacer uso de sus talentos. O decirle en plan, ¿quieres vivir aquí? Y también puedes llevarte mal con él, ¿no? Porque supongo que no estás siendo como respetuoso con el estilo de vida místico. O que no estás haciendo lo correcto en tu fe. Y que se cabree contigo. Bueno, pues esto es un poco con los teasers. Nos hace un poco idea de por dónde tirar la expansión. Está chulo, la verdad. Y poco más que mencionar, chicos. Espero que os more, que os llame la atención. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.